Azul REN BITOKU ZENSHIN Mutsu y... Bueno, nos presentamos, ¿vale? Agatomutsu y Yukikaze Nagato Nice Mutsu Nice, ¿bien? Mutsu era muy linda Mutsu era muy linda, y encima si no me falla la memoria, la seiyu creo que es la seiyu de Idol Master la de Miria-chan, de Cinderella Girls si no me falla la memoria, porque la voz se parecía mazo y Yukikaze, que Yukikaze es la benaventona diosa de la fortuna demasiada suerte, la verdad demasiado suerte tiene pero bueno, bien está las cosas en fin, el capítulo nada más que se centra es que las chicas, nuestras chicas, nuestras cuatro chicas ya ven Z23 Ayanami y Lafi pues básicamente empiezan a ayudar a a Yukikaze que tiene un montón de suerte obtuvo un montón de suerte en una rola de estas de la suerte de la rueda esta de Noria que gira y te sale la bolita no me acuerdo lo que se llamaba le tocan un montón de premios y en uno de ellos pues dicen pues quedas le dice quedas cada uno con uno de regalo ¿qué pasa? que en una Javelin le toca un boleto para para el parque de atracciones en el cual pues quieren ir todas y van todas y nada se divierten se encuentran como digo con Abato y con Mutsu y se divierten en el parque de atracciones el parque de atracciones fue básicamente diversión pura lolis como digo la gente se disfrutó con el capítulo lolis con el capítulo lolas perdón y pues nada más que diversión pura la verdad me gustó fue muy divertido el capítulo sobre todo cuando se subieron a la a la montaña rusa supermercada grande que quedaron todas muertas y Mutsu estaba en plan de otra vez otra vez bueno tal ay de dios me gustó buenísimo pero bueno en fin también descubrimos que Nagat tiene miedo a las casas encantadas porque al final querían irse bueno ya se iban a ir ya la tarde y hacían una última reacción Mutsu y señala la casa encantada y en la cual Nagat dice vamos otro día ya es tarde vámonos ya Hayakun en fin buenísimo la verdad el capítulo fue de verdad divertidísimo como casi todos la verdad y pues nada vamos al capítulo número 12 a ver que nos trae el capítulo número 12 capítulo número 12 tesoro importante esos son amigos Luffy estaba en un misterioso cofre de tesoro encubierto por Javelin y las demás que estaban limpiando el almacén además Luffy que se despertó perdió la memoria puedes recuperar la memoria de su querida amiga compróbalo por ti mismo están limpiando y se ha golpeado la cabecita y se perdió la memoria a ver bueno vemos aquí a Janami a Javelin y a Nimi que como hemos leído parece que Luffy le ha caído con la cabeza y acá inconsciente la han despertado y parece ser que no recuerda nada luego llevamos aquí a Suikaku aquí Suikaku cremita ricura entonces el capítulo tú no me acuerdo quién eras se me ha olvidado vamos a verlo porque no me acuerdo ya lo digo 20.000 millones de veces y lo repetiré 20.000 millones de veces no me han sido los personajes de Asus Leigh me acuerdo algunos y ya está así que no me pidáis lo imposible yo creo que es yo creo que es te sois sincero mi casa así ya no la rula pues no, no lo era también vamos a tardar un montón bueno, en fin que no vamos a buscar que eso nueva personaje aquí están el resto bueno, entonces ha aparecido me he hecho mi hija está ahí mi hija está ahí ¿dónde está Belfast? ¿dónde está mi esposa? están todas bueno, entonces no es nueva sino son todas las personas que han aparecido en esta temporada y ahora diré por qué en esta temporada y ay, mira el chavo que mon es mi hija que mon es mi hija en fin bueno, están todas personajes y los que han aparecido no voy a decirlos todas porque son un montón y no tengo ganas de decirlos pero todas han aparecido bastante bien tiene buena pinta el capítulo y vamos a ver y vamos a ver cómo van a hacer recordar a Laffy y sobre todo Javelin porque Javelin es la más cercana a Laffy ya que estuvo más tiempo con ella a ver cómo va cómo va a hacer que recuerde que son amigas todas disfruta de la imagen un momentito y yo me callo un momento que no me acuerdo que me dijisteis quién era me dijisteis en directo no me acuerdo quién era pero bastante bien rica la la imagen que por cierto aquí me ha gustado este comentario porque ponía que ojalá aparezcan están diciendo a Peña y pues dice aquí que ya adaptaron de diferentes formas esta parte del anime o sea recordemos que esto es una especie de tiras cómicas así por así decirlo y pues nada ponen ella aparece en el capítulo 13 el anime ha estado en capítulos entre saltados ya adaptaron en los capítulos 14 y 17 quizás en el capítulo 13 al final ojalá salga Kaga y Akagi pero creo que ya no aparecerán como hasta el capítulo 49 por cierto este capítulo fue el 38 no me sorprendería si lo hacen para el capítulo 12 adaptar ambos episodios pero quizás lo dejarían para la segunda temporada capítulo 13 entre el capítulo 14 Taiku capítulo 15 Akashi capítulo 16 Galilón Norte y Washington Galilón capítulo 17 Minneapolis o sea que ha seguido en orden diferente no ha ido en orden sino que ha ido en plan pim pam pum pim pam pum saltando de uno en otro veis aquí lo pone exactamente aquí lo tiene en ordenado tiene manga tiene manga tío no es un anime original tiene manga pero bueno como decía la imagen aquí está vale a la izquierda series a la derecha de la Royal Navy ok igual que formidable uff ganas de antojar exacto así que pues eso esas son las dos y pues nada se acerca al final yo pues ahora os digo por esto en el comentario vi que podía ser segunda temporada por el simple hecho de que se había primera temporada así salteado recordemos que Azur Lane fue una historia entre comillas siguiendo la historia original del juego y a la vez inventando un poco así que si Bisoku está siguiendo la bueno y también la del comic creo que recuerda que tenía su manga así que Bisoku Sennjin pues está haciendo lo mismo en este caso está salteando de uno en otro aquí nos han dicho en los comentarios están salteando de uno en otro a lo que viene siendo representando la tira cómica de Azur Lane así que pues ¿quién no nos niega de que vaya a ver una segunda temporada de Bisoku Sennjin? o quién sabe lo mismo la gente Just Dance nos sorprende con una segunda temporada de Azur Lane normal quién sabe ojo todo puede pasar pero lo veo más probable que Azur Lane que a Bisoku Sennjin le veo más probable en una segunda temporada ya que son nueve minutos de purificación y a todos les encantan pues nuestros cuatro mini lolis pero oye quién sabe yo veo más probable como digo Bisoku Sennjin no es una segunda temporada que Azur Lane normal así que veremos qué nos dice el tiempo en fin pues lo sabremos el lunes a ver qué nos dice vamos a ver el avance a ver qué nos traen así que disfrutadlo a ver qué nos dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!